Nuestra ceremonia dominical, un oficial de reloj en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos En estos momentos nos encontramos en el RxN Festival Es un evento que hemos crecido ya como ciudad, como hincha del Deportivo Independiente de Medellín Que lo hacemos cada 27 de junio Debido a una alegría que fue muy grande en la ciudad, la cual le ganamos al rival de Patio Para nosotros dirán que es muy poco, pero son alegrías que uno no comparte, pero nosotros sí Y la disfrutamos, la gozamos de la manera que pueden estar viendo en estos momentos El primer festival que hicimos como RxN, lo primero que hicimos fue unos toldos Invitamos a que todos los parches de la barra hicieran parte de ellos en la avenida Centenaria Entonces de ahí surgió la idea de seguir haciéndolo Entonces que estamos compartiendo en estos momentos, como pueden ver a los alrededores Hay niños, hay mamás, hay familias completas, enteras, disfrutando del ambiente Lo único que queremos es en estos momentos Es unir a la hinchada roja en esta estrella Disfrutarla, celebrarla, gozárnosla Creo que lo que el pueblo antioqueño vivió el 19 de junio Es el reflejo de lo que estamos haciendo hoy Yo soy de toda la convocatoria que hicimos y de toda la respuesta que tuvo Apenas esto se puso en la página La Resistencia en Facebook Apareció gente diciendo yo me quiero presentar, yo quiero aparecer con esto Con este tema y con el otro Casi siempre lo hacemos con un mes de anticipación Últimamente Medellín lleva cuatro años seguidos jugando octogonales Y pues sin obviar que estamos en finales Como ustedes ven está lloviendo En este momento nos estamos mojando todos Pero es algo bonito Escuchen la huya de la gente Escuchen, pues miren a sus alrededores y todo está lleno ¿Por qué? Porque esto es una celebración de hinchas Para hinchas es algo que nos llena de orgullo decir Como dice el cántico Y muchas veces nos agarró la lluvia Mojados hasta el putas y todo esto es por vos Es algo bien Es algo que no nos importa la lluvia ni las condiciones climáticas Estamos celebrando, estamos celebrando a lo bien Sin violencia, sin agredir al rival Estamos celebrando por todo lo alto como lo es Y como lo amerita la hinchada más linda del mundo Hoy estamos celebrando más que un 27 Estamos celebrando una sexta estrella Que fue muy esquiva para nosotros Hoy estamos juntos con la hinchada de Medellín Queremos compartir el espacio El lugar, el sentimiento, la alegría Vamos Medellín campeón, que viva el fútbol en paz Ver que Antioquia está aquí La alcaldía nos está colaborando Estamos haciendo parte de ella Somos un icono de Ciudad La Hinchada, el Departamento de Medellín La más bonita y la más linda del mundo El escudo de mi equipo Este amor inmenso de Miguel Salvador Llevo dentro de mi mente Aquellos amigos que hemos perdido Para la Hinchada de Medellín Un 27 de junio representa Tachar con las X de la resistencia Las burlas, los malos comentarios El que otros se crean superiores Pero que nosotros fuimos superiores Y eso representa sin violencia Sin agresiones Simplemente con el folclor bonito Que nos ofrece el fútbol Y con todas las oportunidades que nos da esto Somos la vida Yo creo que la violencia en Medellín Acaba de una manera radical Siento que Federico Gutiérrez Este año Lleva un proyecto muy grande Que es volvernos a dar a entrar a la cancha Para nosotros es algo grandísimo como Ciudad Es algo maravilloso Disfrutarlo, sentirlo Sin el rival de patio No somos... No es un clásico Y ahora que te puedo decir El folclor antioqueño Tiene derecho a disfrutarlo A vivirlo, a soñarlo A vivirlo, a vivir lo que es En la pasión de un pueblo Antioquia es esto Hoy nos tocó a nosotros Ojalá nos siga tocando Y esto para muchos años La alegría es el pueblo La fiesta es el pueblo Somos antioqueños En vez de una herencia de 100 años Seguiremos aquí Miles de años más Hasta que muramos Invitarlos a todos No solamente a que parchen cerquita Sino a recordarles Que no solamente estamos celebrando Aquel 27 de junio Sino que estamos celebrando Un nuevo título Gracias a todos Estamos celebrando Muchachos en paz Yo soy sincero De una vuelta Y lo voy a decir toda la vida Medellín es el equipo De nuestros amores Nosotros alguna vez Crecimos con dos estrellas Nunca habíamos ganado nada Y en las pocas veces Salimos campeones en pasto Después de 44 años Solamente sabíamos Era lo que nos enseñaban Los viejos a nosotros Aún así no cambiamos Nuestra camiseta Nuestro corazón Nuestro sentimiento Y saber que después Ganamos una estrella Contra el rival de patio Pues es una alegría Muy grande Porque es el rival de patio Y no deja de serlo Hay que respetarlo Sí Pero hay que respetarlo En cancha Y creo que en cancha Le mostramos lo que éramos Lo que fuimos Y lo que somos Fútbolísticamente La estrella de aquel 27 de junio Que tanto celebramos Y que hoy lo amerita Es porque como siempre Los hinchas del equipo rival Del equipo rival de plaza Estaban con la burla Estaban diciendo Somos mucho más equipo Que ustedes Y de hecho lo era O sea, tenían una nómina Muy grande Tenían un técnico Ya experimentado Pero con una nómina Un poco más joven También con experimentados Y con un técnico Relativamente nuevo En el tema De la dirección técnica Pudimos ganar Con fútbol Con buen fútbol La final Que se empezó a ganar El 24 de junio Un jueves Que ganamos 2-1 Un partido muy sofrido Que nos expulsaron Los jugadores De hecho Al piso queda golpeado Tarjeta Roja Para John Wilber Pelosa Pérez Y la roja es directa Para Pudimos Tener la suficiente Madurez mental Y berraquera De los paisas Para decir Somos campeones Y este es el medallo Y el medallo se respeta Entonces por eso Es que celebramos tanto Porque nadie Da un beso por nosotros Pida, pida Se entrega Castillo, Castillo Al estar jugando Contra el equipo Rival de nosotros Que es el rival De toda la vida Nos burlaban Nos decían No, no son capaces No van a ser capaces Van a jugar Y resulta Que los que terminaron ahí Digamos Llorando Fueron nosotros Nosotros terminamos Celebrando Y por eso Celebramos con tanto orgullo Con tanto cariño Y esto es de hinchas Para hinchas Y de jugadores Que en su momento Fueron hinchas Y nos representaron muy bien Hubo una bailarina Hubo gente que vino a cantar Con todo el corazón Temas del medallo Y temas propios también Es bonito porque Es de hinchas para hinchas Quiero leer a los invitados Porque no quiero que se me olvide ninguno Entre ellos está Reales Líricos Sindicato del Calvario Radio MC Crick Manjam Destrucción Puño en Alto La gran murga Del indigente Se presentó la Chirimurga Que son un grupo de jóvenes Que ha tenido un proceso muy bonito Con la murga Y han alejado O sea, se han alejado mucho De lo que es Las cosas malas del barrismo Estoy hablando de la drogadicción De las armas Las armas de ellos Son los instrumentos musicales Que ellos tocan Con el arma y con el corazón Y que no brindan a nosotros Fecha tras fecha Todo El corazón en la tribuna Son ellos Entonces los respetos De todos nosotros Para ellos Este folclor Que es el folclor del fútbol Y espero que ninguno De los televidentes Que son hinchas de Nacional Se sientan ofendidos Yo creo que hay que tener Yo personalmente Jonathan Mort Creo que hay que tener La suficiente personalidad Y madurez mental Para saber que un cántico En la tribuna No significa agresión Que un cántico No significa Que estamos Intentando a la violencia No Significa Que estamos Tachando con la X De la resistencia Las burlas Estamos tachando El periodismo arrodillado Estamos tachando Muchas cosas Pero por las buenas Cuando diga Medellín Usted dice Campeón Medellín Medellín Hemos insistido En el buen comportamiento Hemos insistido Como le dije anteriormente Las armas no son Las armas O sea Las armas no son Los cuchillos Ni los revólveres Ni nada Las armas son nuestras voces Las armas Son nuestros instrumentos Que los muchachos De la Murga Los tocan con el alma Y siempre nos hacen sentir Como la mejor hinchada del mundo Yo soy del rojo Es un sentimiento No puedo parar Ya ganamos Perdimos Igual nos divertimos